Hola Matias, ¿cómo te sientes ahora que firmaste con el Lapid? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que muy contento, deseaba mucho llegar acá. Cuando me dijeron que estaba la oportunidad, la verdad que no dudé, quería que se haga cuanto antes. Y bueno, gracias a Dios ya estoy acá en Rumania, en el país, pude entrenar con mis compañeros, conocerlos. La verdad que se ve un buen grupo, que bueno, que se ve que tiene hambre de luchar buenas cosas. Así que nada, contento y bueno, ya a disposición del profe. ¿Qué sabías de Lapid? Sabía que es un equipo que en su momento había bajado de categoría, varias categorías, que volvió a subir, me interioricé un poco. Que tiene tres campeonatos ganados, que hoy por hoy se encuentra en la quinta posición y que bueno, que le gusta jugar al buen fútbol. ¿Por qué elegiste Lapid? Elegí Lapid porque me sedujo, el país no conocía, la verdad, no conocía, nunca había jugado en Europa, es mi primera experiencia. Y bueno, me dijeron que el equipo era bueno, me dieron muy buenas referencias del equipo como institución, como jugadores, como cuerpo técnico. Bueno, que por sobre todas las cosas que le gusta, le gusta el buen fútbol, así que no dudé y bueno, firmé. ¿Cómo te definirás en tres palabras? Y me considero un jugador aguerrido, que deja el alma por el equipo y bueno, que siempre está para sumar, desde donde me toque estoy para sumar, por lo más de tres palabras. ¿En qué posición prefieres jugar? Me desempeño principalmente de lateral derecho, pero lo he hecho en las cuatro posiciones de la defensa y también lo he hecho a veces en pocas ocasiones, pero de volante derecho. ¿Quién es el jugador más grande con que has jugado? Ah, jugado en Vélez, jugué con Mauro Zárate, con Lucas Prato, esos creo que, y el arquero Sebastián Sosa, creo que, de la selección de Uruguay. Creo que son los, ah, y bueno, y Nicolás Domínguez, que hoy está en el Bologna, Italia, son los jugadores que más importante jueguen. ¿Tienes un apodo? Mati, Mati, se dice Mati. Jugabas en equipos con muchos fans, Rapid tiene los fans más fanáticos de Alemania, ¿estás impaciente de jugar delante de ellos? No, la verdad que eso también me contaron y eso me encantó, me encantó porque en Argentina estaba acostumbrado a jugar con mucha gente y con mucha presión, porque en Argentina hay bastante presión y la gente como que todo el tiempo te pide resultados y depende mucho de eso. Entonces, bueno, la verdad que cuando vine acá y me enteré y me contaron lo de la gente, fue un plus, fue algo que me encantó. ¿Tienes algún mensaje para la gente de Rapid? A ver, yo soy nuevo, te puedo hablar individualmente de mi parte, que se queden tranquilos que yo voy a dejar el alma en cada partido, que me voy a brindar al 100% y que, bueno, que estoy acá como dije antes para sumar desde donde me toque y no tengo duda que vamos a tener una buena temporada. Bienvenido a Rapid y buena suerte. Muchísimas gracias.